Flow de eso, de secundaria y el mismo flow todo el tiempo ahí, no, no. Kid Brown, no, no puedo creer esto a ustedes, no, 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 no. Kid Brown te hizo una tiradera a ti, un tipo tan fanático a ti. Muy buenos días a nuestros queridos amiguitos, papayitos y acolitos. Me tiraste cobardemente, sin caos de dente, que lo sabe la gente. Cuidado tiene que mierda, tiró ese tipo serio, y le estabas bokebiano a serio. Tiene que mierda, tiró que basta, tiró ese tipo serio. Y lo hizo persona, porque venía del campo con el peso, y venía lo más malo de eso. Y esa, y tú te vas a comparar con esa, de pa' que tú me vas a bajar tu maldación, venga, ese. Esa de la juventud. Tiene que serenada, tiene que serenada, madre de bicho, con la hueve pinta de esa hueva. Con la cara esa, sí. A Ceres, si yo fuera feo así, yo pido una pistola, pero estáis, me veo un tiro, sí. Yo soy un cantante, bailarín, actor. Ok, ok.